Jóvenes que no se les vaya a olvidar que mañana tenemos examen Estudia se Ah pues si tenemos juego a las 8 que te pasa Ahora es que haz lo que quieras yo si voy a estudiar Si lo puedes matar y traja Y como te fui a la escuela mijo Pues bien, pero mañana tenemos el examen de nomenclatura ¿Nomenclatura has dicho? Sí, mamá, nomenclatura Ups Pero si tu papá me dijo que no voy a dar química Pues yo pensé a eso, vieja, no sé por qué les dan química, pues es electromecánica Pues ahora, ¿y por qué tanto alboroto si solo es un simple examen? Creo que llegó el momento de que hables con tu hijo, Cecio Fernando Pues esta, ¿y yo por qué? ¿Por qué no hablas tú con él? ¿Hablar? Pues de qué Pues ahorita te va a decir tu papá, yo voy a dar mi novela La de compuesto de amor Florencia, ya no podremos estar juntos No digas eso, ¿por qué? Lo que pasa es que yo soy un gas noble Y tú, tú, tú eres una simple halógena Pero yo te amo, Neon Gilberto Hijo, ¿sí sabes de dónde vienen los bebés? Pues la verdad no, papá No importa, ya te darás cuenta cuando pongan en internet Pero si sabes que son los hidruros, ¿verdad? Pues no muy bien, papá Bueno, un hidruro es una molécula binaria que posee un metal o un no metal unido a un átomo de hidrógeno Existen dos tipos de hidruros Los primeros son los metálicos y los siguientes son los no metálicos Los hidruros metálicos son aquellos formados por hidrógeno y un metal En estos hidruros, el hidrógeno siempre tiene un número de oxidación menos uno y los metales números de oxidación positivos Los hidruros no metálicos son aquellos hidruros formados por hidrógeno y un no metal En estos, el hidrógeno siempre posee un número de oxidación más uno y los no metales el menor de sus números de oxidación y con signo negativo Ah, entonces si es con stop se nombra primero la palabra hidruro, luego el nombre del metal y se pone el número de valencia entre paréntesis y con número romano Y si es con la sistemática se utilizan los prefijos mono, di, tri, etc. Y con la tradicional se nombran con la palabra hidruro seguida del nombre del metal en caso de que solo tenga una valencia Y si tiene más de una valencia se le agrega las terminaciones hipooso, oso, ico o perico ¿Y esta práctica para qué fue? Pues que tu madre y yo solo podemos formar óxidos y tú eres un hidruro, así que eres adoptado Ah, y no vas a llorar porque te come el zombie ¿Qué qué? Casi, si, si... A Quateria